Dabeiba, municipio del occidente antioqueño, debe su nombre a la unión de maravillosas coincidencias. Se denominó así, en honor a Doña Dabeiba Hernández, una famosa protectora de colonos de la región, cuyo nombre era un homenaje Dabeide, diosa de la etnia de los cativos. Ubicado a 183 kilómetros de Medellín, es la puerta de entrada a la zona de Urabá, poseedor de una amplia cultura, producto de la mezcla del conocimiento ancestral de los indígenas y de los colonos que llegaron allí, atraídos por su exuberante naturaleza, plena de bosques y rica en fauna. Tierra que enamoró a la Santa Madre Laura y desde donde creó toda su misión vocacional. Allí fundó la Congregación Misionera de María y Santa Catalina de Siena, que hoy tiene presencia en 20 países del mundo. Tele Antioquia en Dabeiba, TV en Grande. Tele Antioquia en Dabeiba, TV en Total Autónomo, amor Misionera de Código,